Entonces, tenemos una conclusión que sacar, porque esto, como decíamos al principio, es... bueno, ganó Macri. Ahora vamos a ver qué pasa. Todo es una gran incógnita. Bueno, van a reunirse mañana, supuestamente, la presidenta con el presidente electo, ¿no? Ayer mismo le dijo que lo esperaba a las 19 horas, así que mañana en la tarde se va a dar esa primera reunión. Es una trascensión muy rápida la Argentina. Fijate que acá elegimos a fines de noviembre y el primero de marzo asume el presidente. Y en Argentina faltan 10 días hábiles, decía hoy Macri. Bien. Y cuando se habla de que la transición sea, digamos, tranquila y en paz, bueno, ¿cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es que yo no sé qué tan tranquila va a ser. Es muy distinto también esto que pasa en Argentina. La semana pasada allanaron el Banco Central para evitar determinadas maniobras que el macrismo entiende que está haciendo este gobierno para dejarle algunos paquetitos de regalos. Bueno, ya dejó algunos paquetitos también, ¿no? Se hablaba de todas las contrataciones del último año. Los dólares, la compra futura de dólares, eso le condiciona mucho a Macri lo que puede hacer entre devaluar y no devaluar. Ya hay comprometidos, venta de dólares hasta 12 pesos, creo, a julio y anillo que viene, con lo cual lo obliga. Tiene seis meses, Macri dice que lo va a hacer desde el principio, veremos qué tal al principio. Cuanto más al principio, más caro le sale también a Argentina. Por eso la idea de esperar también allí entre algunos surge con más fuerza. Bien. Te preguntaba en el bloque anterior por el mapa político de América Latina, ¿no? Y el mapa político en buena parte ha cambiado. Lo que pasa es que no siempre esas olas son absolutas, no siempre pasa la ola y tapa todo y cambian los signos. Yo no creo tampoco mucho en lo de izquierda, derecha, o al menos como lo entendíamos hace 20 años y cómo está el mundo hoy. Me parece que las cosas se han recompuesto de otra manera y que hay que entenderlas en otra lógica. Pero si miramos en esa lógica, y sí, han cambiado, han salido del gobierno. Lo que pasa es que esa lógica es la que sigue siendo utilizada de un lado o del otro para justamente buscar votos o lo contrario, ¿no? Y además fíjate lo que pasa en Venezuela hoy, fíjate lo que está pasando en Brasil, ya pasó en Argentina, los grandes países del continente han tenido un movimiento por lo menos hacia el centro. Y esa ola de progresismo, bueno, parece haber pasado por lo menos de su pico. No digo que ya se ha terminado. ¿Cómo visualizan una reunión entre Macri y Tabaré? Una reunión a pescar, ponele, ¿no? ¿Entre Macri y Tabaré? ¿Razonable? ¿Razonable? ¿Cómo habría sido entre Macri y Mujica? Muy interesante. Bien. ¿Vos pensás? Yo qué sé, yo creo que sí. Bueno, claro, ya Cristina tenía podrido Mujica, ¿no? No, se llevan tan mal con los Kirchner que con Macri se van a llevar mejor. Y después... ¿Y si se levantan mal, por qué apoyaron al candidato Scioli? Entonces, si se levantan mal, ¿cuál es ese doble juego? Porque una cosa es una ideología y otra es la persona que la representa, ¿o no? No, 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 no. Los países no tienen ideología, los países tienen intereses. Los países tienen intereses, no tienen ideología. Eso es lo importante. Las personas sí tenemos... Bueno, sí, pero está como gobernante. Se supone que las que votamos tienen ideología, sino que es anteojera ideológica, lo cual es más grave, porque nosotros tenemos que buscar nuestro beneficio como país en el entorno regional. Y el kirchnerismo era la negación de nuestro beneficio. Y sin embargo, fuimos y nos dimos la mano con Scioli. Una cosa muy loca, ¿no? A ver, pero yo creo que también en ese caso Scioli no era exactamente el kirchnerismo. Sí, el candidato oficialista. Pero así como para nosotros es una incógnita lo que puede ser Macri, creo que también, o por lo menos para mí, es una incógnita, ¿qué iba a hacer Scioli? Si Scioli realmente iba a tener el poder, iba a decidir él y mandar él como se pasó diciendo las últimas dos semanas para separarse del kirchnerismo, o no iba a mandar él. O sea, para mí es una incógnita todavía, para mí eso, y va a seguir siendo porque Scioli con Aníbal Fernández ahí adentro, está bravo. Bueno, creo que ahí fue el gran error. Una última pregunta, con los pocos datos que hay hasta el momento, ¿no? A ver, llama la atención que Cristina Fernández de Kirchner no se pronunciara, si lo hizo en plena veda, por ejemplo, ¿no? A través de Twitter. Cosa que, no sé, decían por allí que en Twitter no hay nada regulado, entonces podía... Bueno, increíble, pero así es. Acá pasó también, ¿eh? Mire que usaron muchos el Twitter los últimos días. O sea, se pronunció cuando se suponía no se tenía que pronunciar, y ahora no se pronunció. Es más, cuando le piden al kirchnerismo una autocrítica en estos días... Cero. Cero comentario. Nada, hoy Aníbal Fernández dijo casi empatamos. Bueno, por eso. Entonces, a ver, ¿qué lectura hacen? Porque parece todo tan suavecito, ¿no? Es porque no se da por perdedora, es porque no es buena perdedora, o es porque en realidad hay otro plan que nosotros desconocemos. Yo creo que tiene aspiraciones a futuro. Yo creo que tiene aspiraciones a futuro. Entonces no quiere aparecer con la perdedora, quiere aparecer no combativa en la derrota, sino bajar un poco el perfil y después tratar de intentar volver a pelear por la presidencia dentro de cuatro años. Los políticos en la región son así, no es que terminan una gestión, un ciclo de ocho o diez años, como pasa en el mundo, y se van para su casa. Quieren volver al poder y volver al poder. Ha habido muy pocos ejemplos de lo contrario. Pero viene una investigación judicial sobre algunas cosas de este gobierno. Bueno, eso también ocurre en Argentina. Muy seguido, el que se va del poder, terminan los estragos, procesados, etc. Nosotros ya tuvimos experiencia de esto acá, recordaremos, por la década de los 90, y así le fue igual, ahí estamos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que las gestiones tienen que ser evaluadas. ¿Vamos a nombrar los corruptos de este gobierno? Y no nombrarlos. No, no hace falta, ya todos estamos informados. Señores, por favor, por favor. ¿Quién tiene las cocardas? Por favor. No le tengamos miedo. Tenemos que irnos despidiendo, señores. Y Turraldo, un comentario final, una lectura final. A ver. Yo creo que siempre es bueno para la región que las cosas estén bien. Creo que se vislumbra un tiempo distinto en Argentina, con otra tolerancia. Ojalá sea así. Hago votos para que en Venezuela las cosas estén bien. Ah, nos comentaba ahora fuera de pausa que había un videíto reciente. Es un tema delicado, porque además los caribeños son muy temperamentales de un lado y del otro. Ayer yo veía un nuevo video del presidente en el cual amenazaba a la derecha, decía, diciéndoles la derecha primero, que hay de todo dentro de la oposición, diciéndoles que a ellos les convenía que ganara el gobierno, porque si no, movilización con Catanga, creo que era lo que decía. Y a ustedes les conviene esto. Creo que es un tema muy delicado y que ojalá salga bien y volvamos a la normalidad. Yo siento que han habido demasiados problemas. Los problemas internacionales en el mundo son grandes y ojalá la región esté más calma. Esto de Venezuela yo creo que es bastante central. Es un país que ya no se sostiene más en estas condiciones y va a equilibrar, como están planteando las encuestas, hay un triunfo notorio de la oposición y este es reconocido, creo que se va a equilibrar mucho más la región. Tienen que cambiar algunas cosas. Yo me acuerdo que hace 8 o 10 años participé en Venezuela como observador y sacó más votos la oposición, pero más bancas el gobierno. ¿Por qué? A los lugares donde el gobierno estaba favorecido, le asignaban más bancas. Son todas cosas que no dan para más. Creo que se viene un tiempo distinto, que hay otra forma de considerar y espero que también nuestro gobierno se plante con fuerza y en serio. Espero que nuestro presidente lo haga, nuestro canciller ha dado pruebas de cambiar algunas cosas del discurso y que se planten de otra manera frente al Mercosur y frente a lo que viene ahora. Bien. Juan Miguel. A mí me parece importante considerar que a veces somos muy tremendistas y exististas con las cosas. Parecía que el modelo K era lo único que iba a pasar en Argentina de acá al resto del siglo y hoy ya no está y el modelo o por lo menos la figura que termina como presidente representa un modelo muy distinto y hay que acostumbrarse a eso, en que las cosas a veces parece que votamos y fuera para siempre y es para 5 años y hay que aprender a vivir con otra tolerancia. No, como que los cambios fueran a ser realmente radicales. Acuérdense previo que ganara la izquierda en este país. Por ejemplo, los miedos con unos y con otros, como hoy se infundían los miedos con Macri, también se usó desde los partidos tradicionales en nuestro país infundir el miedo sobre lo que podía pasar con un triunfo de izquierda. Seamos más tolerantes, pongamos algunas cosas como en el caso de Venezuela por encima de las ideologías, los derechos humanos, la transparencia en el gobierno, el sistema democrático, todo eso tiene que valer más que izquierda o derecha o ideológicamente pensamos tal o cual cosa. La alternancia. También. Un politólogo moderno que se llama Robert Dahl, se llama la poliarquía, la posibilidad de que todos los partidos se expresen, tengan medios de comunicación, la posibilidad de ganar, creo que eso le hace mucho bien a la región porque los gobiernos en tanto continúan siempre las mismas nomenclaturas, eso es malo, es bueno que cambie, que haya alternado. Estaremos atentos a este proceso, sobre todo lo que pueda surgir a partir de la reunión del presidente electo exacto con Cristina. Muchas gracias a los dos realmente por habernos acompañado. A ustedes, como siempre les recuerdo que tienen que aprovechar porque se viene el verano y está la promo de la óptica Estela Hinchuk, esta promoción mediante la cual vos te compras un par de lentes multifocal Barilux y la óptica Estela Hinchuk te regala otro multifocal de sol, fundamental, eh, Multistar. Así que te llevas dos y pagas uno, una súper promo para la temporada de verano que se viene con todo. Óptica Estela Hinchuk en sus cuatro casas de Montevideo y su local que tiene en Punta del Este. Señores, que tengan una buena tarde. ¿Qué me decías? Perdón. En votación salió... Votación, Victoria, 92% de los televidentes dicen que sí, que va a mejorar la relación con Argentina, con Macri como presidente, y un 8% dice que no. Veremos a ver qué pasa. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao.